Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su mereces Y no puedo evitar el humo que entra hoy Pero igual sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena a los demás Compro aire y si es puro pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy volando por ahí y estoy Convencido de irme voy Silvando y sin rencor y estoy Zafando del olor Me encontré con la gente que sabe valorar Que de turista en la capital han sabido bajar Y no he encarado al fin la cruda realidad De respirar hollín, de llorar alquitrán Y empiezo a envejecer sudando mi verdad Criado pa' toser con mucha variedad Gantear uno a día, seRI a parar Cargando con mi olor Deberíamos andar de nudo pa' sentirnos mejor Me voy Volando por ahí y estoy Convencido de irme voy Silvando y sin rencor y estoy Están haciendo el dolor Soy de la ciudad con todo lo que ves Con su ruido, con su gente, con su menejes Y no puedo evitar el humo que entra hoy Ven igual, sigo creciendo, soy otro carbón No voy a imaginar la pena en los demás Compro aire y ser puro, pago mucho más No voy a tolerar que ya no tengan fe Que se bajen los brazos, que no haya lucidez Me voy, volando por ahí y estoy Convencido de irme voy Silbando y sin rencor Y estoy zafando del dolor Me voy, volando por ahí y estoy Convencido de irme voy Silbando y sin rencor Y estoy zafando del dolor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video